Para esta clase seguimos viendo el tema de la estructura switch en Java y lo que vamos a hacer es el siguiente ejemplo vamos a trabajar ahora con un switch usando una variable char vamos a abrir el pointofix pointofix, para marcarles por ejemplo lo que vamos a hacer nosotros es ahora determinar esto que pasa si el usuario ingresa una variable y nosotros necesitamos analizar si ese dato que me ingresa es una vocal las vocales sabemos que es la A, la E, la I, la O y la U bien, imagínense que necesitamos un switch de esa manera y bueno, si me ingresa por ejemplo una Z, eso no es una vocal así que le tendremos que marcar un mensaje de error bien, es lo que vamos a hacer en este video vamos a trabajar un switch ahora con una variable char vamos a clic, clic derecho, creas una class y vamos a crear main3, en este caso determinar vocal vocal bien, vamos a poner public, finish, y ya está bien, aquí, vamos a instalar escáner, sí, seguro así que vamos a hacer escáner escáner system.in, punto y como al final y vamos a pedir un dato char vamos a hacer un siso vamos a decir print nada más, print y aquí vamos a decir ingrese una vocal o una letra en este caso sería una letra y vamos a leer una variable char esta variable char la vamos a llamar vocal no quiere decir que va a estar guardada una vocal ahí pero suponemos que va a ingresar una vocal le pongo una variable vocal o la pueden llamar letra queda mejor letra ahora, vamos a hacer un sc para leer una variable de tipo char es next line hasta ahí estarían leyendo un string y no correspondería si acá se lee un string y está guardada una variable char no corresponde es como esta manzana y esta naranja no va a ingresar para leer, primero lean un string luego de los paréntesis pongan punto cuando las variables string tienen varias funcionalidades que luego lo vamos a aprender en la clase de string cómo manejar un string, cómo recortarlo cómo buscar dentro de un string porque dentro de un texto ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran por ahora, solamente para leer un valor char usemos el método charAt que dentro de los paréntesis necesita un index que es la posición en este caso vamos a poner 0 o sea, si ustedes están ingresando por ejemplo la palabra Christian él dice que de ese string charAt va a sacar el que esté ubicado en la posición 0 la posición 0 empieza desde el principio este 0 la C está en posición 0 la R en posición 1 y así empieza 2, 3, en 4 la 5 la 6, la 7 o sea, el primer carácter indica la primera posición en la posición 0 entonces me está diciendo de Christian voy a obtener solamente, no todo eso voy a obtener la C si ingresaría en hola estaríamos obteniendo por ejemplo la H o sea, de cualquier string que se esté ingresando con charAt estaría obteniendo el que esté ubicado en la posición 0 el carácter que está ubicado en la posición 0 bien, más adelante vamos a aprender como les digo a usar los métodos de una variable string bien, que hay mucho para trabajar en ese caso ahora, ya está de esa manera entonces leo un char y lo guardo en la variable letra obviamente ustedes lo pueden hacer obviamente esto es con un if y preguntar mira, letra es prácticamente igual a la letra A a la vocal A si es así voy a imprimir un cartelito bueno, pero en este caso vamos a usar el switch directamente porque yo sé qué letra puede valer qué valores puede tomar A para mí los que son válidos para que sea vocal son la A, la E, la I, la O y la U entonces yo sé que tengo 5 alternativas entonces directamente podría usar un switch porque yo sé los valores que puede tomar la variable letra el caso cuando el valor de la variable letra sea una variable char como es va entre comillas simple el caso en que la variable letra sea el valor A vamos a hacer algo si es E vamos a hacer otra cosa bien, como la variable letra es char el value E fíjense que ahora va entre comillas simple bien si es A después de los dos puntos vamos a mostrar solamente el mensaje que diga es la vocal A dos puntos y vamos a copiar esto de vuelta copiamos un camino para la E para la I para la O cambiemos esto no puede haber valores iguales dentro de un switch para los case así que acá tendría que ser la E y acá imprimimos la vocal E acá sería la vocal I y acá sería la vocal I es la vocal I la vocal O o la letra O y acá sería la vocal O el mensaje la letra es U y entonces acá imprimo la letra es U bien ahora ya tengo un camino para cada vocal pero que pasa si me ingresa una Z bueno no estaría contemplado en ningún case entonces sería ya por default en el default estaría bueno que le pongan un mensaje de error diciendo bueno opción no válida letra no válida o directamente en este caso no es vocal si porque lo que intentamos determinar era si era una vocal de la A hasta la U bien entonces no vocal o si no pongan error no hay ningún problema lo importante es que marque cuando el usuario ingrese una letra que no corresponda a las que sean válidas bien unas selecciones en este caso estamos haciendo una selección múltiple con una variable de tipo char por ejemplo ingreso la E es la vocal E perfecto si está ingresando acá y obviamente solamente a este case los demás lo ignora o no ingresa directamente y se ejecuta solamente el case cuando la variable vale E prueben la U por ejemplo la vocal U prueben para todos los case si ingresa correctamente lo que pusieron en el mensaje está perfecto y prueben un mensaje siempre de error por ejemplo una Z no es vocal perfecto no es la vocal bien ahora está bien esto funciona para vocales A E pero su case es tan estricto y dice esta letra es igual a la A minúscula y obviamente que esto no es A minúscula entonces va a decir no falso no entra no entra tampoco acá tampoco acá tampoco acá y va por el último camino que le queda que es el default y muestra no es una vocal pero si yo quisiera profe para la mayúscula ¿qué tengo que hacer? tendría que hacer esto tengo que armarme otro case y poner el valor A y si esa es una solución y acá cambiarle el mensajito es la vocal no el mensajito igual ahí esa sería una solución entonces abrí un case cuando la variable sea A mayúscula pero imagínense que ustedes fueran esto imagínense todas las letras de la abecedaria son como 20 y algo 27 por ahí ¿si? o 20 y algo ¿si? todas las letras A, B, C, D, E lo ponen todo en minúscula y luego la quieren poner en mayúscula sería el doble ¿si? entonces estarían armando como el doble de case ¿si? doble de caminos para hacer esto mira acá serían 10 tendría que armar ¿si? en este caso ustedes podrían hacer esto miren como la variable de letra es igual al valor A minúscula ustedes pueden agregar esto con coma agregar otro posible valor para este case o sea letra puede valer A o puede valer la A mayúscula y fíjense va a ingresar por el mismo camino pongan la A mayúscula y ahí está la vocal A perfecto entonces el case ahora analiza si la letra es igual a esto o si es igual a esto en caso que no sea ni esto ni esto vaya a seguir con el siguiente case por ejemplo la E la E es igual a la A? no el igual a esto no es como que hay un O lógico dentro de esto y ustedes no lo ven ¿si? entonces directamente ahora está pasando aquí a la E pero me puedo agregar otro valor y si agrega otro valor por ejemplo una Z ¿vieron? no hay un camino para Z pero yo estoy poniendo así a propósito un camino para Z Z y Z tiene la misma acción que cuando vale A cuando vale A mayúscula ¿si? eso podría ser también lo pueden poner miren así separado por coma en este caso me interesa solamente que sea A minúscula y A mayúscula entonces tendría que repetir el mismo proceso poniendo acá A mayúscula pongamos la I mayúscula ¿vieron? tan fácil de poner esto ¿si? ya se ahorran ahí agarramos tiempo y ahí está tenemos para todo entonces ahora me contempla A mayúscula o A minúscula por ejemplo la U Enter bien entonces fíjense de esta manera entonces podemos hacer un switch usando ahora una estructura una variable digo de tipo char no se olviden para leer un valor char por ahora es de esta manera bien y bueno más adelante vamos a hacer ya sea una variable vamos a hacer de acuerdo a un valor y no solamente vamos a hacer una impresión de un mensaje vamos a hacer más cálculo si en el siguiente video vamos a hacer un menú un poco más completo y que haga otra acción que no sea solamente mi primer mensaje puede ser sumar hacer un descuento hacer un cálculo calcular un presupuesto bueno cualquier cosa se puede hacer de acuerdo a la opción funciona igual que los if de acuerdo a una condición si se cumple hacemos algo bien y profe acá dentro de estos case puedo crear variables y si pueden crear las variables que ustedes quieran una variable a por ejemplo que vale 10 puedo impedir un dato por ejemplo hacer un ciso y decir ingrese un número número c si lo quieren perfecto también lo pueden hacer y crear una variable entera por ejemplo num sc punto next nada más bien pueden hacer lo que ustedes quieran dentro de ese camino las acciones son prácticamente iguales a las que vieron hasta ahora pueden hacer lo que ustedes quieran dentro de cada camino que han definido estas son las opciones que son válidas para ustedes y obviamente esto es cuando la opción no corresponde a ninguna opción válida que han puesto dentro del case gracias